Buenas noches, vamos a dar inicio entonces a la conferencia del día de hoy. Gracias nuevamente por conectarse una vez más a la conferencia mensual del currículo en español de Health for the World. Este mes está a cargo de Imágenes de la Mujer y el tema que trataremos será patología benigna de la mama a cargo del doctor Nelson Bedoya. Una pequeña introducción del doctor Nelson Bedoya, es médico de la Universidad de La Sabana, especialista en imágenes diagnósticas de la Universidad del Bosque junto con el Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá. Hizo el fellow de Imágenes de la Mujer del mismo Hospital Universitario Fundación Santa Fe de Bogotá y luego realizó un fellow de Breast Imaging en el Memorial en Nueva York. Adicionalmente el doctor Bedoya en el momento es radiólogo institucional de la Fundación Santa Fe de Bogotá y es miembro activo de la Junta y de la Asociación de Radiología e Imágenes Diagnósticas de Bogotá. Vamos a dar inicio entonces a la charla. Durante el desarrollo de toda la charla, ustedes pueden ir haciendo y escribiendo sus preguntas, bien sea en el chat o en la sección de preguntas y respuestas y al final daremos un tiempo para su resolución. Entonces le damos la bienvenida al doctor Nelson Bedoya, que muy amablemente aceptó nuestra invitación para presentar el día de hoy. Bueno María Lucía, muchísimas gracias por esa introducción. Bienvenidos a todos y primero pues darle gracias a este capítulo de Help for the World del capítulo de Colombia. Gracias a pues a María Lucía, a Daniel Montes, al doctor Juan Pablo Valle y a la doctora Bermúdez, que pues me hicieron llegar la invitación para colaborarles con esta conferencia. No siendo más y haciendo pues tantos preámbulos, pues vamos a tocar el tema de la patología benigna de la mama. En muchas de las conferencias que hemos tratado de estar con los compañeros mastólogos, pues siempre hemos tratado de resumir esa patología benigna de la mama en hallazgos frecuentes, como son los fibradenomas, la diferenciación del fibradenoma con el filódebes, la necrosis grasa, la gran simuladora de una gran patología mamaria, los amartomas, el famoso seno dentro del seno, el adenoma tubular, el PASH como lo decimos aquí en Colombia y la adenosis. Creo que uno enfoca estas patologías de esta forma y puede tener una visión muy específica, muy puntual de lo que es la patología benigna de la mama. Empezamos con el fibradenoma. Cuando hablamos de fibradenoma, pues siempre vamos a tener muchas palabras que nos van a hacer pensar de estos. Estos puede ser degenerado, esclerosado, involucionado y vamos a ver pues varios tipos del mismo. El fibradenoma complejo, que va a tener asociado quistes pequeños en su interior, adenosis esclerosante extensa, cambios fibroquísticos, hiperplasia, metaplasia proclínica en los diagnósticos histológicos de ese fibradenoma complejo, que es como el que más nos lleva a preocuparnos en ese escenario de la patología de los fibradenomas. Es un tumor fibroepitelial benigno con proliferación del estroma y del epitelio y se conocen dos tipos grandes que son el del adulto y el juvenil. Y esa diferenciación entre la elección epitelial es un tumor bifásico que conocemos en muchas formas como el tumor filodes, donde la diferencia histológica va a ser resumida en una más celularidad del estroma con un componente epitelial, con un crecimiento rápido y la edad promedio va a ser los 40 años y pues va a tener una presentación de recurrencias locales. También vemos otras definiciones o palabras o nomenclatura que podemos tener en cuenta de los fibradenomas que son el fibradenoma gigante, el esclerosado, el mixoide y el campo fibradenomatoide. Usualmente los fibradenomas gigantes pues son de un tamaño considerable de 5 centímetros o si los llegáramos a pesar 500 gramos como lo dice la literatura, allí hay proliferación epitelial, tejido conectivo, se va a ver como una lesión circunscrita y la edad promedio de aparición pues es en pacientes jóvenes, como de 17 a los 20 años. El esclerosado que va a ser con cambios dialimizados, puede ser fibrótico, tiene elementos epiteliales atróficos, se ve más en pacientes posmenopáusicas pero puede aparecer en cualquier edad y la historia natural es que se va a calcificar. El mixoide pues tiene estroma musinoso a diferencia de los demás y el cambio fibradenomatoide pues va a tener características de fibradenomas con unos cambios fibroquísticos que predominan en una hiperprencia estromal que involucra pues varios lóbulos. Eso como definiciones específicas de los fibradenomas. Vemos entonces aquí cómo vamos a empezar a hacer el estudio de los fibradenomas. La mamografía pues va a ser la modalidad inicial, siempre y cuando pues haya una paciente joven y una masa palpable y usualmente pues la, el, digamos, la imagen de primera línea pues va a ser el ultrasonido en ese escenario. 15% de ellos es de tipo adulto múltiple y bilaterales y cuando uno habla de bilaterales hay que tener en cuenta que muchas veces utilizando toda esta nomenclatura que se usa mundialmente que es el Virras cuando tenemos una multiplicidad de imágenes probablemente benignas como son los fibradenomas pues el manejo del paciente pues va a cambiar. Muchas veces el valor predictivo positivo para una lesión probablemente benigna disminuye cuando hay una multiplicidad de las mismas. En imágenes, en mamografía, ultrasonido y en resonancia magnética pues vamos a tener descriptores diferentes. Masas ovaladas, circunscritas con o sin calcificaciones, masas circunscritas, ovaladas, hiperintensas, circunintensas en T2, realce persistente o una curva de meseta, con tabiques internos hipointensos. Eso ha sido descrito en resonancia magnética usualmente pero hoy en día sabemos que muchas lesiones sospechosas igualmente tienen tabiques hipointensos en su interior. Caíamos en un error hace muchos años de siempre que habíamos una lesión en resonancia magnética con un tabique hipointenso le decíamos fibra de homo, pero pues con el tiempo aprendimos que eso no es totalmente cierto. En ultrasonido, igualmente, masas ovaladas, circunscritas, homogéneas con una ecogenicidad que puede ser a veces variable, hipoecóica o isoecóica y a veces con alguna ecogenicidad en su interior. En mamografía, usualmente la ven como están viendo en sus pantallas esas imágenes macrolobuladas o ovaladas de baja intensidad o isointensas, o isodensas, perdón, al parenchyma fibroglandular. Pueden ser múltiples, bilaterales, con calcificaciones, que usualmente pueden ser distróficas, pero hay que tener mucho cuidado. Cuando uno utiliza las palabras distróficas, habla de venimia, cuando utilizamos las palabras de descripciones de microcalcificaciones o calcificaciones veninas o con las heterogéneas gruesas, que esas ya tienen otra clasificación en la terminología de las microcalcificaciones. No usar esa palabra gruesas para no confundir. Hay calcificaciones en los firoadenomas que vemos como distróficas, a veces como muy heterogéneas, y un poquito ya tendiendo a distróficas, que es lo que debemos describir para no darle una connotación diferente. Aquí un ejemplo de una mamografía en proyecciones cadenocaudal y medrolaterales únicas, donde ven ustedes algunas lesiones permanentemente noulares y isodensas al parenchyma fibroglandular, como la ven en el cuadrante o interlinea de los cuadrantes externos en el seno izquierdo. Y acá unas imágenes de tomosíntesis donde podemos ver mucho mejor esa lesión ovalada, circunscrita, isodensa o ligeramente hipodensa al tejido fibroglandular. Y pues hoy en día con la herramienta de la tomosíntesis, pues miren ustedes que puede ser un poco más, llamémoslo fácil, podría ser la palabra, detectarlas, pero muchas veces no es tan sencillo ubicarlas en un parenchyma donde sea heterogéneo denso o extremadamente denso el parenchyma mamario. Aquí pues claramente vemos esa imagen típica de mamografía de una imagen nobilar probablemente benigna, en este caso un fibro adenoma, circunscrita isodensa al parenchyma mamario. En ultrasumido, usualmente va a ser una imagen ovalada, ligeramente lobulada, hipoecoica, lucecoica, describimos como paralela al eje de la piel, con ecogenicidad homogénea, isoecoica a la grasa en algunas oportunidades que puede llegar a confundir con esos lorbulillos grasos que vemos día a día en el ultrasonido. Recuerden que puede tener septos ecogénicos, puede tener refuerzo acústico en algunas oportunidades o sombra acústica posterior si hay asociado calcificaciones distróficas dentro del fibro adenoma. En la elastografía pueden ser imágenes suaves o los fibro adenomas esterosados pues pueden ser rígidos, que también hay que tenerlo en cuenta cuando utilizamos herramientas de ultrasonido que nos pueden ayudar a clasificar una lesión probablemente benigna en un virus 3 o diferenciarla hacia un virus de baja probabilidad para malignidad como lo es el 4A. En el Doppler pues vamos a veces a encontrar vasos periféricos y 4% pues pueden tener quistes en su interior que puede llegar por su tamaño a hacerlo diferenciar de otras patologías como lo vimos al inicio. En este ejemplo una mamografía al lado izquierdo de sus pantallas donde vemos una imagen modular con una magnificación en tonosíntesis con unas calcificaciones asociadas donde vimos en el ultrasonido una imagen que acuérdense que a veces los descriptores de microlobulado lo pueden llevar a uno a ir a una biopsia como fue el caso de este ejemplo en la imagen superior de sus pantallas a la derecha si ven mi puntero podíamos ver más de 3 lobulaciones en esta imagen modular con ecos en su interior que fue llevada a biopsia y el diagnóstico final pues fue un fibro adenoma. No siempre son tan clásicos como ovalados, circunscritos, hipoecoicos en el ultrasonido. En la resonancia magnética pues vamos a encontrar igual también varias presentaciones de la imagen en mujeres jóvenes lo más frecuente es el fibro adenoma mixoide que aumenta la señal en el T2 en menopausias en pacientes con menopausia de esclerosis progresiva la señal del fibro adenoma va a ser menor y va a ser visto como un nódulo hipointenso en la señal ponderada con información T2. Hiperintenso sin restricción el ADC puede ser variable, puede ser alto los fibro adenomas con hiperpacia epitelial tienen señal baja los fibro adenomas con estromanes van a ser bajos también en señal. Algunos ejemplos en la pantalla a la derecha en el T2 con una intensidad intermedia en el STIR si lo usan en resonancia magnética esa información pues van a verlo hiperintenso en el difusión y con el contraste pues van a ver a veces un realce homogéneo con ese septo hipointenso en su interior que a veces puede ser característico de los fibro adenomas pero no patognomónico. En esta imagen pues ustedes ven también una colita que en este caso es una estructura vascular pero acuérdense que existen signos en resonancia magnética que pueden hacerlo sospechar a uno de lesiones muy similares a estas como patológicas. En general ovalada, macrolebulada, circunscrita con realce variable pero homogéneo con elevación inicial media de la curva persistente. Puede tener pues tabiques hipointensos que es lo clásico. Aquí un ejemplo de una resonancia magnética con múltiples imágenes nodulares de apariencia probablemente benignas hipointensas en las secuencias con información ponderada en T2 arriba a su izquierda o aquí en el contraste miren cómo hay una variabilidad del realce que lo puede hacer llegar a uno a este tipo de diagnósticos. Acuérdense también que en pacientes jóvenes la intensidad de señal de los fibroadenomas puede ser hiperintensa en las secuencias con información ponderada en T2 que también puede hacerlo a uno patinar como vecinos a veces acá en Colombia de la imagen que uno está viendo. Fibroadenomas con estómago hipercelular difíciles de diferenciar del tumor filo en las biopsias hay que renovar tamizaje cuando hay biopsias concordantes y algo característico en los seguimientos o en el seguimiento de las lesiones probablemente benignas es que si crecen más del 20% en el siguiente control pues tenemos que pensar en hacer una biopsia para aclarar el diagnóstico y pues eso puede variar entre uno a tres centímetros cada tres años que es lo que se ha visto en algunos textos de la literatura o en estudios relacionados con fibroadenomas diagnósticos diferenciales del fibroadenoma pues vamos a ver una lista que puede ser a veces interminable localmente agresiva es el tumor filodes y la lista que tienen en verde a su derecha pues todos los que podemos encontrar y de los algunos que vamos a hablar el día de hoy el PAS el quiste complicado el lóbulo de grasa en el ultrasonido las lesiones papilares o el papiloma como una masa intraductal que puede también tener calcio a veces una fibrosis focal que puede ser fibrosis estomal o un ganglio intramomario sin ilio graso se puede ver como una lesión probablemente de línea muy similar a un fibroadenoma en ese diagnóstico diferencial de los sospechosos pues recuerden que a veces el carcinoma aductal invasivo puede tener una presentación similar a un fibroadenoma el carcinoma aductal in situ de bajo grado las lesiones musinosas que puede ser hiperdensos en mamografía o visoecóicos en el ultrasonido y tener un alta señal en el T2 y también los triples negativos que se han visto que pueden tener una apariencia probablemente benigna o de una lesión benigna circunscrita en estas modalidades diagnósticas y pues metástasis que es muy poco frecuente pero pues se pueden llegar a ver la diferenciación con el tumor filodes pues es su tamaño que es una masa grande de crecimiento rápido heterogénea puede tener o no calcificaciones y lo que más nos debe llamar la atención esos cambios quísticos o cambios de condición fibroquística pudiera decirse de alguna manera dentro de una lesión grande o gigante que tenga un momento de la muscularidad o que sea multilegulada como la que están viendo en ese ejemplo con crecimiento rápido pues es lo que nos lleva a pensar no en un fibrograma gigante sino en un tumor filodes aquí otro ejemplo de una lesión gigante en el seno una paciente joven 22 años control por una masa en crecimiento palpable dolorosa que pues termina siendo biopsiada por el gran tamaño y por ser palpable y su crecimiento rápido para diferenciar hacia un tumor filodes y la patología fue de un fibrograma un foco de hiperplasia tal usual aquí en las imágenes pues bien todo lo que puede uno tener de herramientas con el ultrasonir con la elastografía el Doppler la imagen panorámica que puede usar uno para poder llegar a esa a esa presunción diagnóstica pasamos a un otro capítulo que es la necrosis grasa como todos la conocemos es la gran simuladora aquí ven un organigrama de cómo es lo que puede uno llegar a encontrar con la necrosis grasa usualmente pues es secundaria traumas cirugías procesos infecciosos o deptasia de un conducto imita la malignidad en muchas ocasiones por su presentación que es variable como lo vemos puede haber dolor puede haber una masa palpable indiscreta a veces con el engrosamiento de la piel y retracción que le lleva uno a pensar en algunas otras cosas si no tenemos esos antecedentes clínicos y imágenes comparativas o imágenes comparativas en el ultrasonido usualmente va a ser una lesión sólida o quística compleja puede ser redondeada irregular con sombra con refuerzo y pues asociada a distorsión de la arquitectura que es la digamos la aparición usual donde la encontramos mamografía quistes odiosos con centro radiolúcido que puede tener una cápsula calcificada fina en cáscara de huevo escriben en algunos textos calcificaciones asociadas de malignidad pudieran interrogarse en algunos casos y en resonancia magnética pues van a verse como nóbulos con realce a veces del contorno y con grasa central sin antecedente de trauma o quirúrgico 30 al 35 al 50% los podemos encontrar usualmente pues van a ser el resultado de una injuria al tejido graso con irritación química e inflamación pero vemos ese digamos ese recorrido o esa evolución o esa historia natural de la necrosis grasa con inflamación hemorragia daño de los adipositos y presencia de grasa en descomposición de los grasos más la inflamación que va a ser lo que forme finalmente esa cápsula que va a terminar por saponificación y depósitos de calcio que es lo que finalmente vamos a nosotros ver en las imágenes tanto en ultrasonido como en que ustedes están viendo ahí en la pantalla con una imagen muy heterogénea con calcificaciones en su interior con sombra acústica posterior que puede llegar a confundir haciendo esa evolución pues vamos a ver que puede ser más superficiales en sitios quirúrgicos con isquemia de los bordes en reconstrucciones quistes rotos conductos rotos usualmente masas con centro radiolúcido en tonos cintesis pueden ver en el ultrasonido pues podemos ver esas imágenes heterogéneas hipoepoicas irregulares a veces con flujo periférico y tenemos esa evolución donde la podemos evaluar que puede ser en la etapa aguda en la etapa subaguda o en la etapa crónica donde vemos esos cambios en la imagen en la aguda pues como siempre vamos a encontrar edema pues vamos a ver esa ecogenicidad alterada perdónenme esa ecogenicidad alterada asociada a la lesión de sospecha de una necrosis grasa esa etapa subaguda que puede ir de días a meses donde hay acumulación de líquido como vemos en el ejemplo aquí en la parte inferior y posteriormente pues verse como un quiste oleoso en normografía o un quiste complicado con detritos en ultrasonido usualmente en la etapa crónica que va más allá de los 12 meses con bordes calcificados sombra acústica que la produce la calcificación o puede verse también una masa especulada con borde ecogénico en esa etapa crónica que simula muchas otras cosas sospechosas pero lo clásico pues el quiste oleoso dentro de un lobo de yugraso clasificarla muchas veces pues depende en el momento y la asociación a ese evento quirúrgico o no que tenemos un virrat 2 es cuando vemos un quiste oleoso típico con una masa de grasa con anillo calcificado el virrat 3 cuando hay algo de duda en la imagen que tenemos y no tenemos esa información crítica que nos puede dar las pacientes podemos ver edema hay una masa que disminuye en 6 meses y en el virrat 4 cuando vemos una imagen de estas con crecimiento rápido alargada irregular con calcificaciones en el sitio quirúrgico pues también puede hacer algo de sospecha de un carcinoma residual en la parte aguda pues como vimos las colecciones que pueden simular esa esa aparición de la necrosis grasa igual se pueden ver esos quistes oleosos y la clave diagnóstica es poder diferenciar esas características fundamentales de la presencia de grasa en su interior como lo vemos en la resonancia magnética en la parte inferior derecha los tamaños pues pueden ser variables y las localizaciones pues igual en la imagen superior vemos la clásica imagen de un quiste oloroso con contenido graso y calcificaciones periféricas en anillo es mamografía pues no hay discusión a esa imagen clásica muchas veces cuando partimos en la presunción diagnóstica del ultrasonido vamos a la mamografía para poder confirmarla donde confirmamos pues es esa imagen clásica de una masa redondeada ovalada con un centro radiolúcido con contenido graso con esa calcificación periférica que es lo clásico que podemos ver describirla entonces acuérdense de esa imagen nodular con calcificaciones periféricas en cáscara de huevo que es lo clásico que uno debe ver en la mamografía para describir un un quiste oloroso o un foco de necrosis grasa de esta de esta imagen en fase aguda lo que les venía diciendo en esa parte donde puede haber una liquefacción del tejido graso podemos ver un nivel líquido líquido en la imagen parecido muchísimo a una imagen de un absceso donde hay edema alrededor de la lesión y pues si es cambios agudos subagudos pues pensar también que estamos ante un inicio de esa etapa de la necrosis grasa que la evolución en el tiempo es lo que nos va a dar esas imágenes características que hemos descrito hasta el momento en la fase subaguda una imagen quística compleja que puede llegar a confundir y es lo que a veces vemos usualmente en este tipo de patología y en la fase tardía como vimos más de los dieciocho meses pues del evento quirúrgico pues vamos a ver esas calcificaciones distróficas con sombra acústica posterior o pueden verse a veces masas especuladas que termina uno caracterizando por ultrasonido y asociándolas a los eventos quirúrgicos para poder dar un diagnóstico definitivo de una necrosis grasa más ejemplos de esas características que podemos encontrar en el ultrasonido hemos visto esta imagen en las diapositivas anteriores con ese flujo periférico con esa imagen irregular de una cicatriz pues quirúrgica que lo hace a uno a veces pensar en necrosis en recaídas pero usualmente cuando uno tiene estudios comparativos pues llega a la presunción diagnóstica de esa necrosis grasa en resonancia magnética pues en la difusión pues no hay restricción en el T1 pues la grasa central es digamos el TIPS diagnóstico en el STIR va a ser de baja señal con un agujero negro puede haber anillo de hemocidrina muy intenso en algunas ocasiones puede verse alta señal debido al edema alrededor de la lesión con contraste 25% no muestran el realce 75% puede haber un realce delgado en anillo cuando uno habla de realce en anillo pues ahí se prende una alarma cuando uno está al frente de una resonancia pero pues los antecedentes quirúrgicos el tiempo de evolución las imágenes comparativas es lo que nos va a ayudar siempre a llegar a esta perfusión diagnóstica realce central pues realmente es muy poco poco frecuente puede verse en algunas ocasiones después de una biopsia este es el ejemplo típico de una lesión con diagnóstico de necrosis grasa donde vemos esa imagen con información ponderada en T2 con el realce periférico y el contenido de grasa en su interior y esa imagen que no tiene un realce interno después de la administración del medio de contraste diagnósticos diferenciales lesiones encapsuladas que contienen grasa los lipomas el fibroadenoma lipoma que tiene elementos de grasa o glandulares en su interior el galactosele también puede verse típicamente asociado a estas imágenes de necrosis grasa o parecidas a la necrosis grasa por eso lo llaman la gran simuladora aquí un ejemplo un poco llamémoslo dramático de esas imágenes nodulares con calcificaciones periféricas posteriores a eventos quirúrgicos como en esta paciente de un retiro de implantes con otro ejemplo de otra paciente en ultrasonido en un galactosele miren ustedes que la imagen si no tuviéramos un antecedente de lactancia y una complicación en la lactancia pues uno no pensaría en una necrosis grasa sino en una imagen nodular con calcificación periférica y sin antecedentes pues pudiéramos llegar a sospechar algo diferente esta pues fue llevada a biopsia y el diagnóstico final pues fue un galactosele otros ejemplos este es un caso que confundió al inicio por ese hallazgo de una lesión irregular en una paciente posquirúrgica con reconstrucción donde veíamos en la ecografía una imagen irregular con sombra acústica posterior con ecos en su interior asociada a un área de distorsión de la arquitectura mamaria y no era muy claro en esa paciente los antecedentes quirúrgicos y termina por una procesión diagnóstica de una recaída haciéndose una resonancia y vemos en el cuadro en el en resaltado en el cuadro inferior a la derecha en rosado esa área supuestamente de recaída que pues si mirábamos otras imágenes en retrospectiva que no era muy claro en la en la mamografía inicial resultó ser un foco de necrosis grasa aquí una ampliación de las imágenes y a veces con una ampliación o con un foco de magnificación podemos encontrar esas calcificaciones periféricas muy características de la necrosis grasa como fue este caso otro capítulo que se abre pues son los amartomas en las lesiones benignas está un poco más heterogénea en su presentación en el ultrasonido es la proliferación discreta de grasa y tejido fibroglandular de una lesión que puede ser circunscrita puede ser conocida como sebutumor focal del desarrollo compuesto de tejido fibroso glandular y tejido grasa en la lista a su izquierda superior nos van a encontrar los diferentes nombres que le han dado a los amartomas fibroadenolipoma lipofirodenoma adenofibrolipoma pseudotumor focal del desarrollo de la mama normal típicamente es una masa redondeada o alada circunscrita con una mezcla de tejido fibroglandular y de tejido graso que usualmente la conocemos seno dentro del seno que es como la imagen clásica en el ultrasonido puede ser una imagen muy heterogénea con una cápsula con tejido graso en su interior y tejido fibroglandular que es esa mezcla que podemos ver en esa imagen en sus pantallas a la inferior y a la derecha y en resonancia magnética pues vamos a tener tejido fibroglandular a menudo hiperintenso con secuencias ponderadas con información T2 y vamos a ir dando algunas claves diagnósticas la apariencia dentro del seno dentro del seno pues es la imagen clásica la localización pues puede ser en cualquier parte del seno y ojo con la parte axilar que también puede verse y también a veces en ese tejido numario accesorio que hasta en la región inguinal se puede llegar a encontrar tamaños entre 3 a 6 centímetros en el momento diagnóstico y hasta 20 centímetros que han encontrado en la literatura clásicamente masa redondeada circunscrita con esa mezcla de tejido fibroglandular y graso como ustedes ven acá en los ejemplos en la parte superior en tomosíntesis pues puede ser más evidente esa cápsula fina que se puede ver puede aparecer con calcificaciones de apodiencia vanigna también y el espectro va de 5 a 90% de grasa con un borde de paréntema normal comprimido con una pseudo cápsula que son las definiciones que vamos a encontrar en muchos artículos al ultrasonido forma ovalada con márgenes que se mezclan con el tejido fibroglandular adyacente la cognicidad interna pues va a ser heterogénea como lo hemos visto en los ejemplos puede ser compresible deforme pues deformable con la compresión raramente contienen quistes pequeños y al doper pues puede haber aumento de la vascularidad o verse igual al paréntema mamario que es lo que usualmente podemos evaluar en resonancia magnética en el T1 pues vamos a ver una masa ovalada con cantidades variables del tejido que hemos resaltado graso y tejido fibroclamular los márgenes pueden ser no definidos como vemos acá en este ejemplo en el T1 con contraste más supresión grasa pues vamos a ver esa porción de grasa que no realza y esa porción de tejido fibroglandular similar al tejido fibroglandular normal y en el estir pues la porción fibroglandular puede ser hiperintensa que a veces puede ayudarnos un poco pero este es el clásico ejemplo de una martoma con esa apariencia de tejido romario dentro del seno en resonancia magnética la mejor herramienta en nuestra institución pues es la tomosíntesis que nos permite ver esa imagen con cápsula delgada que clásicamente vemos en las imágenes cuando aparece típicamente pues no necesitamos otras imágenes para digamos concluir la aparición de una martoma en determinado momento pues hemos visto que hemos hecho biopsias por la presencia de calcificaciones que pueden llegar a ser sospechosas como en este caso pero pues usualmente con una imagen clásica de estas pues uno está muy cercano a poderlo decir con tranquilidad una imagen otro ejemplo de una gran sensación de masa en la paciente en el seno izquierdo donde pues se va evaluada en mamografía y con una compresión focal pues vemos esa imagen con esa pseudo cápsula que a veces describimos con tejido en mamario muy similar al usual dentro de la lesión diagnósticos diferenciales vamos a tener las asimetrías el tumor filodes por su gran tamaño el galactosele y el fibroadenoma que puede llegar a confundirse en algunas ocasiones con esa imagen grande con pseudo cápsula con esa apariencia similar al tejido mamario parece que los fibroadenomas también pueden confundirse porque pueden tener esa ecogenesidad heterogénea en su interior pero clásicamente pues van a ser más hipoecóicos al ultrason la necrosis grasa en algunas ocasiones pero vimos ya la presentación clásica fibrosis la hiperfrasia del estoma pseudoanquimatosa que más adelante vamos a a tocar y los lipómodos que pues pueden verse como diagnósticos diferenciales de ese amartoma con esas imágenes clásicas que tenemos patologías muy 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 raras que podemos también sospechar con esas imágenes medulares grandes pues los lipómodos no hotkey que son presentaciones usualmente no no frecuentes pero el ultrason nos puede llegar a dar una ayuda con esa imagen mixta hipocóica con adenopatías axilares asociadas que son las que llevan a pensar en ese diagnóstico diferencial del linfoma siguiente capítulo de lesiones benignas en la adenoma tubular ese adenoma tubular pues es una masa mamaria benigna que es secundaria a la proliferación localizada estructuras tubulares compactas y bien formadas en un área pequeña puede ser adenoma del pezón adenoma tubular el adenoma del pezón es una lesión proliferativa epitelial del pezón que involucra los orificios principales del conducto usualmente el adenoma tubular es el adenoma más puro y el adenoma del pezón puede ser esa lesión papilar adenomatosis erosiva y papilomatosis del pezón en las imágenes el tubular suele ser una lesión circunscrita de una masa sólida dentro del seno tanto en mamografía ultrasonido o resonancia magnética y que puede ser muy muy similar al fibra del adenoma más común que es la lesión probablemente benigna hipoecoica ultrasonido isodensa la mamografía o hipointensa o hiperintensa en la resonancia magnética y en el pezón pues puede ser una lesión sólida dentro del pezón que podemos usualmente ver muchísimo mejor en el ultrasonido o en la resonancia magnética a menudo pues en la mamografía es muy difícil ver lesiones de ese tamaño en el pezón y pueden pues ser hipervasculares en la mamografía pues muy bien ustedes que ven ese tipo de lesiones puede ser muy complejo por los tamaños pero si la vemos puede ser una masa muy 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 en específica la adenoma tubular con una masa sólida muy similar a lesiones probablemente benignas que hemos nombrado anteriormente el del pezón pues puede ser dentro del pezón lo que vamos a tratar de encontrar pero no es la imagen más característica y usual vista en la mamografía muy similares a los fibradenomas que ese es digamos el talón de Aquiles de estas en ultrasonido masa sólida circunscrita ovalada ligeramente hipoecóica como están viendo en sus pantallas con una vascularización que puede ser interna o periférica en muchos casos y en el pezón lo que vamos a ver es igual una lesión dentro del pezón nodular hipoecóica y veces lo logramos es ver cuando utilizamos mucha cantidad de gel para poder caracterizar el pezón en Colombia nosotros somos los que hacemos el ultrasonido y cuando vemos algo sospechoso es ahí cuando colocamos mucho gel sobre el pezón y hacemos una evaluación con ultrasonido de alta resolución o con transductores de alta resolución para poder ver cosas muy puntuales cuando vemos en el pezón ese tipo de sospecha diagnóstica aquí una adenoma tubular esa imagen nodular microdublada fue llevada a biopsia no tenía vascularización en su interior y el diagnóstico final pues fue una adenoma tubular al cual le colocamos un clip de marcación pensando en si se llegaba a tener una lesión pues maligna o una lesión papilar que pudiera llegar a tener atipias que pueda ser resecable la imagen en la mamografía pues miren ustedes que no es la imagen típica de una lesión no se veía en la mamografía pero el ultrasonido pudiera similar a una lesión sospechosa diagnósticos diferenciales los que hemos nombrado adenomas adenoma del lactante pues ese ya va en mujeres embarazadas lactantes que puede representar un adenoma tubular clásico con cambios en la lactancia el tumor filodes ya según el tamaño que podamos encontrar lesiones del pezón como la enfermedad de Paget el papiloma intraductal dentro del pezón y otras patologías que están ahí mencionadas carcinomas carcinomas circunscritos como lo dijimos o cuando uno da esa información de las posibles lesiones probablemente veninas que pueden ser malas están los carcinomas circunscritos los musinosos los triples negativos que son imágenes que pudieran verse de esa forma este es el ejemplo de un adenoma del pezón donde se ve una lesión hipervascular a la resonancia magnética clásica de un adenoma del pezón y miren la imagen que pueden encontrar muy similar a un fibroadenoma en resonancia magnética la hiperplasia pseudanfiumatosa o el PAS como lo conocemos también pues cae dentro de estas patologías benignas de la mama las características en esta pues suelen ser un poco más inespecíficas hay hiperplasia del estrómago hiperplasia pseudanfiumatosa del estrómago mario que es un proceso benigno con espacios adenomatosos extensos por eso es que se llama pseudanfiumatoso es una forma de individuos revestidos por fibroblastos que imitan los canales vasculares pero carecen de glóbulos rojos y eso es lo que hace la imagen específica al ultrasonido y en las otras modalidades en mamografía igual que las lesiones que hemos visto hasta ahora masas circunscritas ovaladas redondeadas con calcificaciones o asimetrías en desarrollo que son usualmente vistas allí en ultrasonido masa circunscrita ovalada pero evidentemente tipo ecoica espacios quísticos son pocos frecuentes en esta en este diagnóstico diferencial en la resonancia magnética una masa circunscrita con intensidad variable tanto en información con delante 1 y t2 con un realce interno que puede ser similar al paréntema fibroblastular normal y pues curvas persistentes es las que encontramos en mamografía puede ser una masa grande redondeada con márgenes parcialmente oscurecidos o indistintos que lo hacen a uno dudar de la imagen que puede estar viendo pueden verse también como asimetrías en desarrollo especialmente en mujeres premenopáusicas o posmenopáusicas en terapia hormonal pueden haber calcificaciones en su interior generalmente por ese cambio fibroquístico que se presenta en estas lesiones pueden haber en ocasiones verse distorsión de la arquitectura y pues a menudo pues va a ser un hallazgo incidental a una biopsia por una lesión como estas que vemos en esta mamografía perdón que estamos viendo una lesión hiperintensa al paréntesis hiperdensa perdón al paréntesis fibroglandular de la mama derecha en un sitio que llamamos nosotros una zona peligrosa que lo hace un poco prender las alarmas ante una lesión en esa localización en el ultrasonido es una mezcla de cognicidad ligeramente hipercóico miren que se parece a lo que hemos visto anteriormente son heterogéneos pueden ser irregulares pueden ser ovalados macro lobulados la vascularización en este caso a veces es mayor en comparación que los que hemos visto hasta ahora pueden tener refuerzo sombra y en la elastografía también puede ser suave o similar a un fibroadenoma y miren que las imágenes de estas lesiones pues miren en las imágenes de la parte superior perfectamente pudiéramos describir una imagen de un fibroadenoma o en la parte inferior perfectamente pudiéramos describir una martoma como lo hemos visto en las imágenes de resonancia magnética señal variable pueden ser pueden tener espacios hiperintensos en las secuencias con información ponderada en T2 por tener esos componentes quísticos en ese ejemplo que ustedes ven ahí de un seno derecho vemos una gran lesión una masa hiperintensa en las secuencias con información T2 en su presión grasa y con contraste pues vemos que realza homogéneamente y vemos algunos septos en su interior que pudiera llegarse a ver como un fibroadenoma y acá pues el resultado de la ecografía de segunda mirada donde vemos pues una lesión que es en ultrasonido heterogénea terminamos en biopsia y resultó ser un PASH diagnósticos diferenciales pues todas las que hemos visto hasta ahora el tumor filo es por su gran tamaño los fibroadenomas la fibrosis focal los fibroadenolipomas o los amartomas que pueden también verse de esa característica y miren ustedes que pues al transcurso de la charla pues hemos visto siempre esa repetición de los descriptores ovalados circunscritos hipocódicos hiperintensos hipointensos y todos son muy similares hay algunos tips que nos pueden ayudar como se los he mostrado a diferenciar estas patologías benignas de la mama este es un caso de una paciente de 20 años con una masa palpable de reciente aparición con dolor y sensación de masa en el seno derecho interlinea de los cuadrantes superiores una lesión hipoecóica grande que por su tamaño por ser palpable y por ese crecimiento rápido pues fue llevada a biopsia como lo ven en las imágenes inferiores la aguja aquí entrando a la lesión y el diagnóstico final una hiperplasia estromal pseudoangiomatosa como diagnóstico final de esta presentación creo que vamos llegando ya a la última que es la adenosis la adenosis pues es una proliferación benigna de elementos glandulares con aumento de acinos y componente ductal la adenosis microlandular que es una variable rara en este en este capítulo de las adenosis y la adenosis esclerosante que es la adenosis más la fibrosis estomal que pues va a distorsionar los acinos y que los comprime con metal diagnósticos diferenciales de la adenosis ojo porque aquí ya puede haber el carcinoma ductal invasivo el carcinoma tubular el carcinoma ductal in situ la hiperplasia ductal o lobular atípica el tamaño igual unas masas generalmente variables en promedio pueden llegar a ser de 12 a 25 milímetros en esta parte en mamografía lo característico de las adenosis son las microcalcificaciones miren que en las anteriores que hemos mencionado las microcalcificaciones en los feradenomas pudieran verse más usualmente pero en las otras no tanto y estas microcalcificaciones acá es la que nos llevan a ese diagnóstico o a esa persusión diagnóstica de pensar en adenosis que en las otras diferenciales que hemos visto menos frecuentes masa circunscrita o alada más o no calcificaciones con distorsión de la arquitectura suelen también ser un hallazgo incidental las calcificaciones pues como se los digo es el el hallazgo más común va hasta el 47% de todas esas presentaciones de esta patología el 60% pueden ser amorfas 27 primórficas y el 13% puntiformes miren ustedes que caen dentro de esas calcificaciones que podemos tener como sospechosas y llevar las adióxias quedadas por esterotaxia en este tipo de presentación la adenosis nodular que puede ser una masa circunscrita con márgenes indistintos y hasta el 12% pues pueden verse con márgenes oscurecidos y calcificaciones verse con alta densidad y también pueden verse con márgenes irregulares todas las formas en la adenosis pues pueden ser mamográficamente ocultas que eso lo hace difícil a veces en la presentación y muchas veces cuando vemos ese grupo de microcalcificaciones que podemos llamar puntiformes dispersas o con una distribución regional nos lleven a pensar en una en una patología como la adenosis que usualmente pues es la presentación como la estamos viendo clásicamente acá en esta mamografía con calcificaciones puntiformes dispersas en esta región de la mama aquí en el ultrasonido una presentación muy heterogénea de esa imagen de adenosis que si ustedes pues la pueden evaluar hoy en día pudiera ser descrita como esas lesiones no masa en el ultrasonido con ese contenido más de grasa que lo hace más en una lo hace pensar más en una lesión probablemente benigna que en el ultrasonido si la describimos como una lesión no masa del ultrasonido puede ser llevada a un seguimiento de un virrastrés para controlar la evolución y presentación de la misma las otras presentaciones de la adenosis pueden ser esas lesiones nubulares pequeñas similares a esas fibroadenomas hipoecoicas circunscritas con o sin refuerzo o esa imagen típica de lesión no masa al ultrasonido indistinguible del parénchima normal que puede tener como sensación de masa o puede ser visualizada como tal en otras modalidades aquí ejemplos de adenosis ya diagnosticadas con patología en la mamografía esa imagen medular con esa apariencia probablemente benigna de una lesión en mamografía isodensa al parénchima mamario a veces ligeramente hipodensa de la misma o hiperdensa en algunas oportunidades al ultrasonido una imagen que si la describimos como microlobulada pues va a ser llevada a biopsia si la describimos como una imagen medular también va a ser llevada a biopsia pero pues no se queda uno tranquilo con esta imagen al ultrasonido y pues el diagnóstico va a ser muchas veces posterior o incidental a esa biopsia ya por ultrasonido en resonancia magnética miren ustedes igual que los fibroadenomas puede ser hiperintenso en T2 o esos nodulitos pequeños probablemente benignos que vemos en la resonancia pueden ser también focos de adenosis recomendaciones en imágenes la mamografía magnificaciones mirar bien las las microcalcificaciones en la mamografía es lo que nos lleva al diagnóstico presumitivo de la adenosis y si tenemos una imagen donde tenemos duda pues sin lugar a unas pues vamos a llevar esas imágenes a biopsia para poder tener un diagnóstico definitivo diagnósticos diferenciales todos los que hemos mencionado hasta el momento y ya pues los que vienen como diferenciales de las microcalcificaciones carcinoma autal invasivo carcinoma ulular invasivo una lesión asociada especulada pues ya nos cambia el escenario los fibroadenomas y todo lo que pueden incluir los diagnósticos diferenciales de las microcalcificaciones en este tipo de tejido nuevamente pues agradezco la invitación espero que haya sido algo para que todos repasemos y aprendamos y salgamos de a veces dudas pequeñas y quedo abierto a las preguntas que pueden haber surgido a lo largo de la charla bueno muchísimas gracias doctor Bedoya por la presentación el día de hoy entonces recuerden que este es el momento para poder ingresar las preguntas que tengan para el doctor acerca de la charla en el momento solo tenemos una pregunta y es la presentación estará disponible en algún lugar excelente charla entonces para todas las personas que asistieron la charla queda disponible 48 horas después del día de hoy en el website de Health for the World allí hay una sección que se llama español y allí pueden ver todas las charlas que se han dado en el currículo de español hasta la próxima Gracias.